En el más reciente informe sobre la situación del coronavirus, que corresponde del 14 al 21 de diciembre del 2021, Nicaragua reporta 51 nuevos contagios de COVID-19 confirmados por el Ministerio de Salud. De la misma forma, 49 personas, de las que estaban en seguimiento, han cumplido con el periodo establecido por lo que han sido dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 13.531 personas con COVID-19. En la misiva señalan que las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por el COVID-19, con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, según el MinSA, hubo un fallecido atribuible al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de fallecidos. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.264 nicaragüenses. Con respecto a las variantes de circulación, el MinSA no reporta detalles, pero se conoció por medio de la Organización Panamericana de la Salud que en el país circulan la alfa, beta, gamma y delta. Esta última es la que predomina en el país y las cuatro son de alta preocupación para los organismos sanitarios internacionales. En cuanto a la Omicron, se desconoce si ya circula en el país. Este mediodía, la vocera del gobierno anunció que el 24 de diciembre podrían ingresar al país una nueva donación de vacunas contra el COVID-19 de distintos países. Aunque no precisó la cantidad ni qué tipo de fármaco, se espera que esta nueva donación venga a reforzar la jornada de inmunización que ya se desarrolla el país y que ya alcanza el 76% de las personas de dos años en adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.